Unidades Ecológicas Vamos a definir que es una ecozona, es una parte de la superficie terrestre representativa de una unidad ecológica a gran escala, caracterizado por factores abióticos, comprendidos los materiales no vivos, clima, geografía y los factores bióticos que son los seres vivos. ¿Qué es la biogeografía? Es la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de los seres vivos sobre la superficie terrestre. Así tenemos a la fitogeografía que estudia la distribución de las plantas y a la zogeografía que estudia la distribución de los animales. El sistema divide a la tierra en ocho ecozonas. El propósito de realizar esta división es la de ayudar a la conservación del medio ambiente. Acá en el mapa podemos observar las ecozonas oceánicas, neártica, neotropical, paleártica, afrotropical, indomalaya u oriental, australiana u australasia y la antártica. La ecozona paleártica. La ecozona paleártica es una zona ubicada, como podemos ver en el mapa, al norte de África, Europa, Asia. Es una zona principalmente templada. En términos de tamaño tiene más del doble de largo que cualquier otra ecozona. La flora. Los biomas presentes en esta región son tundra, taiga, bosques templados, seconíferas, bosques templados de frondosa, chaparral y otros. Entre las faunas podemos encontrar cuatro familias endémicas. También encontramos familias de mamíferos, entre ellas los ratones, las picas, el panda rojo. El neártico y neotrópico son dos ecozonas de tamaño similar. El neártico cubre Norteamérica. Incluye Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y una parte de México. Es principalmente una zona templada. Y la zona del neotrópico incluye todo lo que es América del Sur y una parte de América Central. Consisten áreas tropicales y templadas. La región neártica tiene una fauna específicamente caracterizadas por la familia canida de perros, camelida de camellos, incluyendo también a los parientes como la llama, y equidad de caballos. Dentro de lo que es la flora tenemos la familia de las moras, la familia del orden rosales, también hay árboles, arbustos, tienen hojas caducas o perennes. La región neotropical es una región que incluye las boscas tropicales, la selva húmeda y tropical. La flora que caracteriza a esta región es la presencia de bosques tropicales, la pampa argentina y praderas templadas y humedales. La fauna de esta zona está caracterizada por varias especies, entre ellos el perezoso, el armadillo, entre las aves el cóndor y el águila, entre otros. Australasia e indomalaya. Australasia consiste en Australia, Nueva Guinea y las islas circundantes. Tiene una combinación de clima templado, tropical y subtropical. La fauna que podemos encontrar en esta zona es similar a los de los mamíferos marsupiales, monotremas, aves como el kiwi. Y la flora tenemos a los ecualitos que son árboles predominantemente de esta región. Incluye también selvas, bosques, sabanas, praderas y estepas. La ecozona de indomalaya, que es una zona tropical y subtropical, tiene especies representativas como rinoceronte, orangután, pavo real. Y la flora tiene la flora representativa el rhododendro, plantas trepadoras, bambúes, entre otros. Luego tenemos la zona de Oceanía y Antártico. Son dos ecozonas terrestres más pequeñas. Oceanía es una ecozona tropical y subtropical. Y está compuesta de Nueva Zelanda, como vemos acá, Nueva Zelandia, Nueva Zelandia, Polinesia, Melanesia, Micronesia. El Antártico es la zona más pequeña. Entre la flora tenemos a la una diversidad de plantas de tundra. Y entre las faunas, si son bastante variadas, encontramos ballenas, focas, peces, citoplancton de esta zona. Bueno, ¿qué es un bioma? Un bioma es conocido también como paisaje bioclimático. Es una gran área geográfica donde se comparten fauna y flora y condiciones climatológicas. Acá tenemos unos ejemplos de los biomas del mundo. Tenemos al bioma de las praderas o estepas, del desierto, de las tundras y taigas y de las zonas boscosas. ¿Cuáles son las características? Las características, cualquier alteración climatológica y también una disminución de una especie o una superpoblación provocan un efecto dominó que afecta a todos los organismos. En ese sentido, existen factores abióticos que pueden afectar. La latitud, que lo clasifica en ártica boreal, templada, subtropical y tropical. La humedad, lluvia y estaciones, que lo clasifica en húmedo, semihúmedo, semiárido y árido. Y la altitud, que lo puede clasificar en premontañosas, montañosas y alpinas. La conservación. La sobrepoblación humana ha hecho que se destruyan miles de hectáreas de bosques, selvas. También la construcción de viviendas. Esto conlleva al daño permanente y la contaminación de nuestros biomas. El bioma marino es el que se encuentra más afectado y por lo tanto no solo tendrá consecuencias graves para todas las especies marinas, sino también para el ser humano. Acá tenemos los tipos de biomas. El bioma acuático y el bioma terrestre. Dentro del bioma terrestre tenemos biomas de climas cálidos, biomas de climas muy secos, biomas de climas secos y biomas de climas fríos. Tenemos la ecoregión del Paraguay. Una ecoregión es un territorio geográfico que presenta cierta homogeneidad de flora, fauna, clima, suelo. Y se caracteriza por especies típicas de animales y vegetales. Las ecoregiones más sobresalientes del Paraguay son el chaco húmedo y el bosque paranaense. Acá vamos a ver en el mapa las ecoregiones más importantes de nuestro país y cada una presenta una variedad típica tanto de flora como y fauna. Tenemos la zona del chaco seco, la zona del chaco húmedo, la zona del pantanal y también la zona del bosque atlántico del Alto Paraná. Y bueno, tenemos que revisar nuestros materiales y vamos a ir viendo las diferentes características que presentan cada ecoregión de nuestro país. Como conclusión, entonces, la conservación y protección de los recursos naturales es un compromiso de las entidades gubernamentales y la participación de la sociedad, entre otros. Por lo que la educación ambiental se torna una asignatura muy importante para poder conocer nuestros biomas y poder establecer bien las condiciones de conservación de cada una. No te olvides de los síntomas del COVID y de cuidarte. Usa tapabocas y el lavado constante de las manos. Muchas gracias. Hasta luego.